Pescando acá, miren lo que saqué, un pargo, esto es un pargo, no es una roncadora, es un pargo, no sé si lo ven Es diferente, tiene una línea ahí en el medio, no sé si la ven la línea Es como una roncadora, pero es más redondita, más gordita, más para arriba Y tiene escamitas mucho más chiquititas Pargo